Al director musical, mi amigo del alma, el mejor pianista del mundo, pianista, guitarista, trupecinista, todo cantante, el lobónico. Y es una persona de más maravillosa y de más de la familia. Te quiero Fidelio Guandelbúlsez, Fidel Cordero, ole los grandes músicos. Fidelio Guandelbúlsez, 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 Fidelio Los tres sonreímos, y hablando en la noche se jodí, sin quererme, volví a enamorar. Te deseo, te deseo tanto que me guarda, para olvidarle y lamentar que queda ella. Te deseo tanto amor. Te deseo tanto amor. Viva con María caminando, si despeía tan feliz ya están unidos. Te deseo, te deseo tanto que me guarda, para olvidarle y lamentar que queda ella. Para olvidarle y aceptar que queda ella. Te deseo tanto amor. Te deseo, te deseo tanto que me guarda, para olvidarle y aceptar que queda ella. Te deseo, te deseo tanto amor. Para olvidarle y aceptar que queda ella. Te deseo, te deseo, te deseo tanto que me guarda, para olvidarle y aceptar que queda ella. Te deseo tanto que me guarda, para olvidarle y aceptar que queda ella. Te deseo tanto amor. Te deseo tanto amor. Te deseo tanto amor. Te deseo tanto amor. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!